Bueno chavales, muy bien para el canal, como veis en el titulo El Villarreal Club de Fútbol pone sus ojos en Kevin Kevin, central Camerunes del Toulouse, 400.000 euros de valor de mercado, 19 añitos 1.87 de altura, un central bastante alto pese a su edad y bueno, sabemos que devolvieron la cesión de Gavia al Milan, ya que no estuvieron contentos con su rendimiento han fichado a Eric Bailey de vuelta procedente del Besitzkas en calidad de libre y Raul Albiol ya tiene 38 años con lo cual yo creo que quieren rejuvenecer la plantilla no sé si al final el jugador este se acaba llegando ir al Villarreal B o toda la dinámica con los dos equipos no sé, como en caso de que acabe fichando y bueno, yo haría si fuera el Villarreal este tipo de fichajes así jóvenes con potencial la verdad aparte que bueno, ya sabemos que tiene muy buena cantera pero yo haría este tipo de fichajes y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste dejadme un like y nos vemos en la próxima adiós